Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diminion desde Kill It With Fire, Heat Wave, Microondas. Bueno, muy a riesgo de que me mandéis a la mierda, ¿vale? Estoy probando un montonazo de juegos que tenía por aquí pendientes, pero porque me llamaron mucho la atención en su momento. Básicamente el juego este, lo que tenemos que hacer es ir buscando todas las arañas que nos ponemos encontrando en un mapa, ¿vale? Me recuerda mucho a, no sé si alguna vez lo jugasteis a uno, que había que era de una oficina que salía en emoticono, salía la carita sonriente y la tenías que ir buscando por toda la habitación, ¿vale? Bueno, pues es un poco ese modelo de juego. Vamos a meternos por aquí en la pantalla que nos dejen, ¿vale? Porque esto es una especie de demo. El 20 de agosto sale el juego definitivo. Dudo mucho que me lo vaya a comprar, ¿vale? Pero sí que es cierto que me apetecía verlo, por lo menos. Así que vamos a echarle un ojete. Vale, como veis, tenemos igual que en el otro la posibilidad de movernos. Vale, primer contacto, sábado 21 de junio de 2009 y 32. Vale. Esto es un poco la historia de que sabemos que se ha colado una araña. Por cierto, hay nieve dentro de la... ¿Veis las partículas? Hay nieve dentro de la casa. Por Dios, que sea nieve. Vale. Podemos recoger el jarrón. Lo podemos inspeccionar para ver que no hay nada dentro. Ok. Y romperlo. Claro que sí. A ver, abre el cajón. Estaba yo pensando en eso mismo. ¡Ay, su puta madre! ¡Ey, ey, ey! No, 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 no. ¿Eso cómo se quema? Odio las arañas. No sé si lo he comentado, ¿vale? Por eso tenía ganas de jugar a este juego. Ven aquí, arañita. A ver si sale algo por aquí. No, no parece. Pero podemos utilizar esta mierda para partirle la cabeza a esa araña, ¿verdad? Sí, se pueden lanzar las cosas. Bastante bien. Vale, sé que por aquí hay una araña. Primera sangre. Mata a una araña. Vale. ¡Oh! ¡Shit! Lo puedo hacer con esta mierda. Vale, perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, son radiactivas. A por el rastreador. Coge el rastreador de arañas del armario. Vale. Allí hay un armario. Desbloqueando. ¡Ojo! Que tiene por aquí... Tiene... ¡Ay, joder, que me ahogo! Tiene físicas el juego, lo cual... Me llama poderosamente la atención. Vale. Busquemos arañas. A ver. ¡Ah! Vale, una araña. ¡Shit! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! No, 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 no. ¡Mierda! Ven aquí. ¡No! ¡Ey! ¡I kill you! Vale, ya está. Estupendo. Busca más armas. Coge la laca del baño. ¡Uh! ¿Vamos a poder disparar? Sí, ¿verdad? A ver. La laca del baño. ¿Y dónde está el baño? Bueno, vamos a coger el rastreador. Me estoy aproximando a una araña. Me imagino que esto ya no lo detecta, ¿no? Una vez que está tiesecica. A ver, la laca del baño. ¿Dónde está...? Vale. Aquí no parece que haya nada. Pero quizá podemos utilizar la pelota para matar a una araña. No parece que vayamos a poder hacerlo como tenía yo pensado. Vale, pero vamos a ver. Cogemos aquí la... ¡Oh! Estoy viéndola. Quiero tirárselo. ¡Toma! ¡Ch! ¡Quieto, bicho! Vale, perfecto. Entre misión y misión puedes equipar las mejoras que descubras desde el menú principal. Vale. Nueva mejora batido de proteínas. Ojo. A ver. Vale. Detrás del mando no hay nada. Voy a levantar cojines y todo esto, ¿verdad? Prefiero lanzarlo si hay algo detrás que huya, ¿sabéis? O sea... No me apetece darle la vuelta a nada de todo esto y encontrarme con que detrás hay un... Hay una araña. Esto me lo puedo separar un poco, tal que así. Para no estar comiéndomelo. Ay, hija de putas. Es que mira que lo sabía. ¡Quieta, quieta! Vale. Tengo que encontrar... Mírala, mírala, mírala. Por donde va. Si te estoy viendo. Vale. Ahora sí puedo abrir esto, supuestamente, ¿no? ¿No? ¿Todavía no puedo abrirlo? A ver... Esto tampoco. Tengo que encontrar la laca de baño y no sé dónde está. Y he perdido de vista esa araña, lo cual evidentemente no me agrada, pero bueno. Puedo saltar y todo. Vale, perfecto. Eso es bueno. ¿Dónde está la laca de baño? A ver... No. No, no. No. La laca de baño tiene que estar aquí, pero... Bueno, vamos a buscar un número 3, que tendrá que haber por algún sitio. Como esto es un tuto... Esto es un cuadro. ¡Uh! Es el de My Hello Neighbor. ¿Lo habéis visto? Por si no os habíais dado cuenta, desde los mismos creadores, ¿vale? Así que... Esto puede ser divertido. A ver... ¿Dónde está el número 3, tío? He roto una ventana. Quizá no era lo que estaba pensando en hacer, pero... Ya está hecho. Vale, vale, vale. ¿Dónde está el número 3? Tendría que haber un número 3. Ah, aquí. Vale. Alfabetizando. ¿Qué es gerundio? Mata una araña usando un libro. Vale. No hay arañas aquí dentro. Ok. ¿Podré salir por aquí? No, ¿verdad? No. No parece que pueda salir. Esto no lo puedo abrir. Esto sí. Vale. Utiliza un libro. Libro. ¿Dónde está? Ahí. Le he visto, le he visto, le he visto. Hay un tiempo limitado, parece ser, para poder matarlos cuando... Cuando salen. O sea que lo mismo he perdido arañas que poder matar. Y eso seguro que pierde porcentaje. Mira dónde, hay una alfabetiza. Ah, ah, que hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Y vienen a mí. No. Ya está. Perfecto. Ah, 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 ah. ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Es así, parece una puta cucaracha. Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué te he visto? Vale, vale. Ya está. Vale, ya he desbloqueado el baño porque ya he matado a cuatro arañas. Uh, uh, sí. He conseguido el logro de alfabetizando este raro. Vale, o sea que es por número de arañas, no por... O sea, cuando matas a cuatro... Vale, no era un orden. Sino que cuando matas a cuatro arañas ya puedes entrar ahí. Vale, ok. Vale. Vamos a coger la laca de baño. Aquí está. Uh, sí. Oh. Vale. Lo que pasa es que el fuego este se apaga o se va a quedar aquí... Vale, se apaga, se apaga. Vale. Hay bastante laca de baño. Eh, ¿dónde vas tú? Que te he visto. Venga. Venga. Ah. Vale, está ardiendo, está ardiendo. Si cojo otro... Vale, gano munición. He visto... Pensabas que te ibas a escapar, ¿eh? Tiene que haber por aquí un nido o algo, tío. Nuevo objetivo, calentamiento. Uf. Aquí atrás tiene que haber algo. ¿No? No. Pues está a tope de calentorro el tema este. Uf, uf, uf. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, 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 ahí. Por aquí tiene que haber fiesta. A ver... Por aquí, ¿no? ¿Detrás del listerine? No, vale. Vamos, como aparezca una araña detrás de esto. Ojo, ¿sabes? No, vale. ¿Dentro de la ducha? No, dentro de la ducha no. ¿Dentrás de las toallas? ¿No? No puedo... Oh, sí. Lo sabía. Muérete como la araña perra que eres. Vale, estupendo. ¿Y por aquí qué más tenemos? Tenemos un... Lo que debía de ser un arma. Si no, lo hubiéramos tostado. Es muy agradable el tema de poder ir cogiendo todas las cosas e ir tirándolas. Vale. Por aquí parece que está todo limpio. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Creo que el cuarto de baño está... Está higienizado ya. Bloqueado. Completa un objetivo más para desbloquear. Guante arácnido. Vale. Ok. ¿Y esto no lo puedo utilizar? Parece ser que no. Aquí el objetivo, como habéis podido comprobar, no es... No es que las cosas se acaben en orden, ¿vale? Es matar a todas las puñeteras arañas que puede haber en este sitio. Así que... Procedamos. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Ok. También podría haber hecho esto. Pero es que... Fijaos cómo se marca. Por aquí tiene que haber algo. Uy. Vale. Esto no se puede quitar. Se me hace raro que lo marque como que haya ahí algo, cuando en realidad no parece que haya nada. Vale. Está limpio. 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 Uh. Ahí se ha marcado algo. Ay, hija de puta. Te he visto, te he visto. ¿Dónde está? Me he perdido. ¿Dónde está? ¿Va por ahí? ¿No? ¿Dónde está? ¿Le he matado y no me he dado cuenta? ¿Puedo cambiar de arma? Sí. Vale. A ver. Calentamiento. Quema objetos. Ah, podemos proceder a... A incendiar por aquí cosas. Esto siempre gusta, hombre. Claro que sí. Si no puedes matarlos. Si no puedes matarlos. Por ahí estoy oyendo arañas quemar. A ver. A ver. Objetivo completado. Vale, estupendo. Yo qué sé, sí. Sí, qué malo todo. Total, ya puestos. Guante aránido disponible. Perfecto. Y ya tenemos todos los objetivos con los objetivos con los que ya podemos abrir esto. Vale. O sea, por eso el juego tiene muy buena pinta, la verdad. Oh, shit. Lo que hay es una araña muerta, ¿verdad? Vale. Vamos a comprobar. Pero vamos, yo diría que hemos acabado con todo lo que había por aquí. Vale. Me imagino que habrá algunas arañas ocultas o alguna cosa de esas. En plan como secretos o algo así. Vale. Pues creo que ya estaría. Y ahora tenemos también una magnum. Perfecto. ¿Qué podría salir mal, hombre? Por ahí lo que hay son arañas que yo creo que se han quemado dentro de... Dentro de los propios objetos que hemos quemado. Así que... Bastante bien. Misión completada. Perfecto. Mantenemos todo el equipamiento al completar una misión. O sea, que nos interesa en algunos momentos guardar para la siguiente habitación. Y hay objetivo de tiempo. Vale. Equipamiento 4 de 5. Me he dejado algo. Guante harán nido sin completar. No sé por qué. Ha dicho que sí que lo tenía. Si equipas mejoras, obtendrás muchas ventajas. Para ganar puntos de mejora, completo objetivo durante las misiones. Vale. Cuidado no es un afición, no es un estilo de vida. Lanza objetos más lejos. Ah. Esto es lo que me han dado... Vale. Y tengo dos puntos restantes que no puedo utilizarlos todavía, me imagino. Porque no hay más cosas. Vale. O sea, aquí hay perks también. Mejora del rastreador. No tenemos ninguna mejora. Y en equipamiento tenemos todo esto. Vale. Estupendo. Vale. Podemos jugar una segunda pantalla. Así que vamos a darle. Destruimos algo más. Y vemos qué tal va esto. Semilla es mal. Mata crías de araña. Vale. Esto empieza a ponerse un poquito más serio de lo que esperaba. Ey, 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 ey. Ey, ey. ¿Qué te he visto? Vale. He matado a una cría de araña. Dos. Dos crías de araña. Ojo barro. Borra el pasado. Destroza marcos de fotos. Pues, como este. Oh, Dios. Cuando lo he roto, se lo ha puesto... ¿Veis el tatuaje de la... De la... De la araña? Ja. Cachondos. A ver. Ey. Quisiera ponerme de pie. Dime que no hay nada. Dime que no hay nada. Quiero darle la vuelta. Ey. Cría de araña. Le he matado, ¿no? Esa sí que le he matado. Vale. Toma. Y otra. Toma. Perfecto. Una por cajón. Di que sí. Quisiera vivir en esta casa. Claro que sí, guapi. Vale. Ey, ey. Cría, cría. Vale. Perfecto. Vale. Curioso, pero dentro del bonsai no se han querido meter. Vale. Otro marco de fotos que nos vamos a cargar. Vale. Dos marcos de fotos. Mira que lo sabía, ¿eh? Vale. 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 Dar la vuelta a esta mierda. Ahí. Perfecto. La tetera esta no se podrá romper. No. No. No se rompe. Ok. Estupendo. La estoy viendo ya. ¿O no? Ah, no. Es la florecilla. Sí que sí. Sin piedad. Ey, ey. Araña. Araña. Ven aquí, ven aquí. Ya está. Perfecto. Uf. Qué puto asco de arañas. Qué puto asco. Vale. Parece que por aquí está ya todo más o menos limpio. Vale. Estupendo. Llevamos 8 de 10. O sea que todavía supuestamente me quedan un par más de arañas o crías de arañas esas. Vamos a ver. Ya por aquí ya podemos entrar. Y por ahí dentro del poco. Venga. Vamos para adentro. Estoy viendo por ahí cosas ya. He visto una araña. Mírala. Le he pegado, le he pegado, eh. Se me ha escapado. Busca pilas para equipar las mejoras del... Vale. Bien. Me han dado una cosa que es un triangulador. Ok. Va para estar. ¿Esto qué es? Pilas. Ey. Cría. Vale. Estupendo. ¿Ya tengo todos los objetivos de aquí o no? No, no tengo ninguno, de hecho. Vale. Pues abrir los cajones me da un ascazo, tío. Por si sale dentro una arañita de esas. Vale. Bautizada. Vale. 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 Ok. Todo limpio. Marco de foto roto. Eso no sé qué es. ¿La maleta esta no se podrá abrir? No. Ok. Marco de foto roto. Me voy a encontrar una en la almohada. Es que lo estoy viendo. Que creo que es de lo que más asco me da en la historia. Uf. Menos mal. Tírale esa mierda ahí. ¿Tenéis ganas de ver la pistola? Yo tengo ganas de ver la pistola. Veamos qué tal se nos da con la pistola. Voy a cojar por culo a la araña. Creo que es de lo más salvaje que he visto en mucho tiempo. Matar arañas a pistola. Vale. ¿Qué pone aquí? Busca esqueletos. Sabéis dónde está, ¿verdad? ¿No? Hubiera esperado que estuviera aquí dentro. Ay, joder. Qué picor de narices me está dando. Nada más que de pensar en las arañas. Qué horror. Vale, esto está limpio. Y por aquí hemos abierto todos los cajones. Vamos a pasar por aquí al cuarto de baño. Y por supuesto... A tope. Es el típico sitio, desde luego. También podríamos optar por quemar todo esto. Y ya está. Perfecto. Creo que hemos completado ya el de crías de araña. Efectivamente. Y nos faltaría por completar el de marcos de fotos. Ya lo haremos. Vale, ok, ok. Ay, lo que acabo de ver ahí. Vale. ¿Tienes este mal apuntado o no? ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me estás contando? ¡Qué puto asco! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué puto asco, tío! Vale, las rojas llevan crías dentro. Otra puñetera cría. Vale. Optemos por lo más saludable en estos casos, ¿vale? Qué malo todo. Vale. ¡Qué asco, tío! Vale, la verdad es que por el techo no estoy mirando. Por lo que espero que... ...este limpio. Esto no lo puedo abrir todavía. Se ha abierto ya el estudio. Y tengo también aquella de allí. O sea, ya tengo las dos habitaciones. Bebida energética. Como munición. Bastante bien. ¡Oh! Es youtuber. Vale. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Puto asco de arañas! ¿Por qué tienen que salir arañitas pequeñas? ¡Qué asco! ¡Oh, joder! Dime que hay una dentro del PC y tengo que reventarlo. ¿No? Da igual. Qué malo todo. ¡Ey, ey, ey! Te he visto, te he visto. No, 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 no. Es que lo estoy viendo que al final detrás hay alguna almohada. Me voy a tener que encontrar algo. Vale. Vamos a optar por lo más sencillo, ¿vale? Que sería simplemente coger y decir... Vamos a quemarlo todo. Bolitas de queso. Queso amarillo. Es munición. Vale. Vale. Vale, hemos matado una que había adentro. ¿Pila? Me le ha contado la pila, ¿no? No está mal. ¿Qué es esto? Ah, la tapa hacías. Vale, perfecto. Vale. Creo que esto está limpio ya. Semáforo. Me han dicho que busque un esqueleto. Y no tengo muy claro dónde está el tema de ser el esqueleto. Vale, todo esto está. Y aquí... Vale, creo que todo esto está. Vale, podríamos pasar el radar ahora que lo pienso. Y la verdad que por aquí... No sé si habrá algo más. Vale, esto ya se está abriendo. La llave. Vale, perfecto. Esta llave habrá que llevarla. Aquí. A ver si la puedo coger. Estupendo. Vamos a meterlo en su sitio. Bien hecho. Qué hija de puta. Pero bueno. ¿En serio? Se me ha escapado esa... O pasa que sí. Tendría que haber quemado el... El... El este. Vale. Con lo de busca esqueleto se referían simplemente a que abriera el armario, ¿no? Es como una referencia de esas. Pero se me ha escapado esa pequeña hija de... De perra. Vale, vamos a mirar el resto de cajones. Que creo que me ha quedado uno por abrir. Uno o dos. Un pincho. Y libros. Vale. Y... Te he visto. Te he visto. Que a mí no me engañas. ¿Qué quieres? ¿Qué más? Sabéis que las arañas no hacen ruido, ¿verdad? Hostia, pero ¿cómo sobrevive? ¿Cómo ha sobrevivido, tío? Si le he quemado y todo. Ay, qué leche. A ver. Mata dos arañas de un solo escopetazo. Pero es que eso no lo voy a poder hacer ahora de momento. Y además... ¿Dónde está la escopeta? Vale. Tengo que asignar la escopeta algún... Algún agujero. Bueno, vamos a intentar... A ver si aquí conseguimos hacer algo. Ya puedo abrir la puerta de salida. Lo cual no me agrada. Porque eso quiere decir que me he dejado cosas sin hacer. Secreto corriente. Otra pila. Otro marco. Hola al mundo. He visto. Pero, tío, ¿qué pasa? ¿Son inmortales las putas arañas esas o qué? Se me ha escapado también. Aparte que voy súper lento cuando llevo... Es que no corre el personaje. Ahora que me estoy dando cuenta. Pensaba yo que corría, pero no. Otra pila. Se me van a quedar cosas sin hacer esta vez. Hay una araña. ¿Dónde? Ah, mírala, mírala. ¿Pero qué pasa? ¿Que es inmortal o qué? Ahora le estoy dando. La pola de queso esa no vale empanar. Se me ha escapado también, tío. ¡Qué rabia! ¡Oh! La pola de queso no valen para nada. ¿Qué? Vale. Pues esto se ha acabado. Porque por aquí hemos entrado. O sea que... Creo que esto se ha acabado. Las que no he podido matar se han perdido. O sea que... Están todas debajo de la cama, tío. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Que se hayan escapado así. Se me han escapado dos. Ahí, pero... Pero muy... Muy injustamente. Porque les está pegando con todo, tío. Pero bueno. Da igual. Se me han quedado ahí dos objetivos por conseguir. Y si no fuera un puñetero enfermo de este juego, pues no me pasaría. Pero es que necesito encontrar todo. Pero bueno. Esto básicamente es el Burning Hell o... O... Fire... O loco. Es lo mejor que me hemos llamado. El matarañas este. El simulador de matarañas. Dos de cuatro. Uno de uno. Cuatro de seis. Siete de siete. Y mejoras dos de dos. Bueno, a ver. No está mal. No está mal. Pero podría haber estado mejor. ¿Vale? Kill it with fire. Que no me salía el nombre. Así que nada. Espero que os haya gustado el juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Por cierto. Lo tenéis gratuito en Steam. Así que. Echadle un noquillo.